La vida de Ernesto Guevara, más conocido como Che Guevara, se ha narrado de muy diversas formas. Ahora llega a la gran pantalla Che, un hombre nuevo, un documental que profundiza en su lado más humano y sensible. Creo que en esta película se abren nuevas ventanas desconocidas y nos ayuda a conocer un poco más a Ernesto Guevara como hombre. La cinta muestra grabaciones inéditas, textos, cartas, poemas y diarios, recopilados durante más de 10 años de investigación. Lo que se trató de la investigación fue de llegar a aquellos materiales que hasta ahora no eran conocidos, fundamentalmente sus escritos, descubrir que el Che era alguien que escribía permanentemente. Para mí la película tiene dos fuentes muy importantes. Por un lado, estos archivos secretos del ejército boliviano, donde aparecen los últimos escritos, los últimos cuadernos que llevaba el Che en su mochila. Por otro lado, que la familia del Che, sobre todo su compañera Leida Marche, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, fue abriendo todo el patrimonio que ella cobija allí en su casa, que es la casa donde vivió el Che. Che, un hombre nuevo, se puede ver en los cines españoles desde el 29 de octubre. Soy tuyo, fuiste niña, tú serás el que te ama, el que corte en tu cuerpo lo que sembrado yo. ¡Gracias! ¡Gracias!